Con la participación de 2.500 delegados de diferentes regiones de Michoacán, inició este miércoles el Congreso de Educación y Cultura, encabezado por la Secretaría de Educación en el Estado y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Reunir elementos de juicio que nos permitan avizorar un mejor contexto para la entidad. Esto es básicamente lo que pretende el Congreso Estatal de Educación y Cultura. Se han convocado expertos, trabajadores de la educación, analistas, estudiosos. Del 17 al 19 de abril se recogerán propuestas e inconformidades sobre la reforma educativa. Las conclusiones se entregarán a las autoridades del sector como un antecedente único en el país de consenso contra la reforma. Es válido y muy importante que los gobiernos se sensibilicen y generen los espacios de discusión, de análisis, que nos den la oportunidad de expresar ante las distintas autoridades y ante el pueblo en general el tipo de educación que tenemos para su crítica, el tipo de educación que queremos y los compromisos que se asumen. Nosotros hemos optado por el camino de la civilidad y hemos optado por un camino de entendimiento. La representación de la CENTE en Michoacán aún no descarta unirse al Paro Nacional de Labores en rechazo a la reforma educativa, aunque dijo que esta decisión no se tomará durante el Congreso. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.